Correal saludo queridos amigos técnicos de la mecánica y ustedes en especial los que se dedican al mundo del motor diésel quiero referirme a un tema que me han consultado en especial aquellos que trabajan la línea de motores Nissan YD25TDI encuentran que para la misma aplicación les ofrecen dos pistones con una diferencia de precio significativa pero externamente no le ven ninguna diferencia lo ven todo exactamente igual su cámara de combustión su refuerzo en el anillo número 1 altura, diámetros, son todos exactamente iguales sin embargo la gran diferencia se encuentra en la cámara de combustión permítanme mostrarles a través de este pistón al cual fue necesario hacerle un corte para poder observar el porqué seguramente es de mayor precio pero no es solamente que sea de mayor precio tiene una mejora en la combustión a una temperatura mucho más pareja sin tantas variaciones en altas o en bajas revoluciones y esto se debe a esta cámara que bordea la cámara de combustión allí se va a alojar aceite que va a estar recirculando y cuando el pistón está en su carrera de descenso entonces luego enviará ese aceite al cárter para nuevamente ser refrigerado esa refrigeración de la cámara hace que la temperatura de la combustión no sea tan alta sino que se mantenga regulada a cualquier régimen de revoluciones espero haberles ayudado a aclarar el tema y la razón ustedes se darán cuenta que pues hacer este proceso de fabricación exige una serie de técnicas adicionales que se ve reflejada en el precio así que ya saben el porqué a nivel de fraco siempre estaremos ofreciendo pistones con cámara de refrigeración usted lo va a reconocer porque al final de la referencia aparecerá el sufijo AG AG implica que tiene cámara de refrigeración gracias por su atención y espero haber ayudado a resolver algunas inquietudes que se presentan en este mundo de la reparación de los motores diésel hasta una próxima oportunidad gracias por su atención